El futuro que no viene, el pasado... ¿Viste acá? Ah, es increíble, con el cansancio que tengo encima. Y encima sin los bifocales. Es mío. ¿Sabés qué pasa? A veces me inspiro, ¿no? Cuando tengo esas noches sin dormir, hay frases sueltas. Y dije, qué hermoso esta idea para un discurso de Navidad. Ah, la miércoles que viene. Floreada la cosa. Y decime, Clelia, ¿no tenés algo, digamos, un anticipo para Nochebuena? Este, no, es un boceto, ¿sabés? Entonces te pido una cosa, guardame el secreto. No digas nada porque los quiero sorprender. Ah, no, yo soy una... Ahí se despertó la remolona. Uy, cuánta gente. Buen día, buen día. Buen día, hola, Yoli. Buen día, señora, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? Bien, bien, la verdad que... Bien, ¿qué hora es? Seis menos cuarto. Fijate que nos casaste justo en el cambio de guardia. Ay, qué suerte que te encontré. Porque la verdad, cuñadita, yo te quiero agradecer muchísimo porque me pasé una noche. Descansé como los dioses, mirá. Gracias. Mirá, Luis, como mi hermana que sos, querida, no tenés nada que agradecerme. Todo esto vos te lo merecés. Y mucho más, ¿eh? Eso, Marito, eso, va bien. Ahí, dale. Eh, Mario, ¿qué estás mirando? Vamos. ¿Sabés a qué hora viene Guevara? Pero dejáte de joder con Guevara. Vos preocupate por tu entrenamiento. Dejálo a él. ¿Qué importa? No, no importa, no. Sí, a mí me importa, ¿entendés? No, dale, Mario. Che, Chavero, ¿no sabés dónde está Guevara? Eh, mirá, lo tengo atrás del mostrador, ¿viste? En la despensa. Está haciendo sauna para dar el peso. Y después hay que ir a limpiar los baños. Te estoy preguntando bien, Chavero. Bueno, disculpame, disculpame, Garmendia. Vos sabés lo que me pasa. Estoy totalmente... No sé qué hacer. Hace tres horas que tendría que haber venido a entrenar a este pibe. ¿Eh? ¿Te da cuenta que no soy el único que se preocupa a Gil? Mario, vos te tenés que preocupar por vos. Por tu entrenamiento. Lo que hago, lo que no haga Guevara, es problema de él, loco. Mirá vos, la segunda vez que estamos de acuerdo, Rafael Acarra. Ah, ¿viste? Que ahora no resultó que yo no. Sí, con más, con más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Campeón, con vos tengo que hablar, ¿eh? ¿Por qué? Tenemos que hablar del entrenamiento, qué vamos a hacer. ¿Dónde estaba, viejo? El entrenamiento. Toma. Ya, más bien, sí. ¿Eh? ¡Despítense, picuice! ¡Llegó Guevaraísta! ¿Quién es el rey acá? ¿Eh? Guevara. ¡Más fuerte, carajo! ¿Quién es el rey? ¡Guevara! Che, Guido, escuchame. Tenemos que hablar un poco en serio. Tenemos que ponerlo a entrenar. Yo soy tu entrenador. Dame un poco de bola. A Guevara no le hablas así. ¿Está? A Guevara no le hablas así. Cuando Don Ciro agarró el papelito ese del suelo, a mí casi me agarra un ataque. Decir que usted estuvo, pero bien bicha. ¿Pero qué decís? ¡Fra dotada! Escuchame una cosa. Estás hablando con tu patrón. Así que mantén las distancias, por favor. Seguí, vamos. Pero yo lo que dije es que estuvo vivísima, señora. Especialmente cuando le estabas unsacando a Doña Luis. Te voy a rogar, Yeti, que no hables como si se tratara de un chiste. ¿Entendés? Es una misión. ¿Sabés lo que es una misión? Que te encarga el destino. Algo que tenés que investigar. ¿Entendés? Yo tengo que saber cuáles son los oscuros secretos de esta familia. ¿Entendés? Porque es un peligro para todos. ¿Tú que estás? Más o menos, más o menos. No entendés nada, no entendés nada. Te lo voy a volver a explicar. Ay, qué paciencia, Dios mío. Vos de esto no podés decir una palabra. Porque si decís una palabra, va a ser la última de tu vida. ¿Entendiste? Sí, pero yo no voy a decir nada, señora. ¿No vas a decir nada? Sí, no. Júralo. Sí. Si no cumplís ese juramento, las tetas te van a caer al piso. El culo te va a arrastrar y te va a salir celulitis por todas partes. Cosa que los hombres... Ay, no, señor. Ahora no. Ay, no, no. ¿Qué pasa? ¿Juraste en vano? ¿Por qué te asustás? ¿No juraste en vano? Más vale. Porque juraste. Y yo también voy a jurar. No te voy a dejar sola. Pero yo voy a jurar por algo sagrado. Algo así como la perfección de mi cuerpo. Y me voy a comprometer a investigar esto. Hasta las últimas consecuencias. Yo tengo que saber cuál es el secreto de Luisita. Y desempascararla. Caiga. Que caiga. Ah, yo voy a descansar dos horas, por lo menos porque estoy realmente fatigada. Despertame en dos horas. ¿Y yo, señora? ¿Vos qué? Mira que tengo sueño, eh. Ah, qué suerte que me lo recordaste. Revisame el ruedo del vestido y después planchalo, abrile las costuras, ¿entendés? Vos siempre vas a estar en mi corazón. Y sé que tu recuerdo me va a alegrar el alma. Porque la felicidad que vivimos juntos no la voy a olvidar jamás. Cami. Le quiero poner algo que sea mío, muy mío. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto. ¿Guille? Señora. ¿El ramo y el tocado? Quédese tranquila que ya guardé todo. ¿Y mi vestido? También, también, también. Nena, vos ya estás lista, ¿no? Porque, mirá, son las nueve y media. Sí, mamá, ya me duché. Todo bien. Eh, mirá, nosotros ahora con Guille estamos saliendo para allá. Así que te vamos a ayudar a vestirte, ¿sabés? Bueno, pero no vengan corriendo, ¿eh? Mirá que hay tiempo. Más o menos hay tiempo, mi amor. Tu papá pidió el remis para las once y media. Está bien, mamá, tenés razón. Ponete crema humectante que así ganamos tiempo. Bueno, mamá. Y dejá que te voy a maquillar yo, ¿eh? Que te voy a dejar hermosa, mi amor. Les espero. Un beso. Chao. Hola. Ah, ¿qué haces, viejo? ¿Ya le dieron de alta? Qué bueno. ¿Cómo pasó la noche? Bueno, ¿querés que lo pases a buscar? Bueno, no, está bien, no, era una idea nomás. Eh... Sí. ¿Querés que compre factura? Compre factura. Ah, no, no puede, de verdad. Bueno, pero para nosotros, para festejar nosotros. Está bien. Está bien, listo. Algo sin sal compro. Listo. Bueno, los espero en media hora, entonces. Joya, un beso. Mándale un beso a la vieja, ¿eh? Chao. 23 de diciembre. Ya está, se terminó todo. El futuro que no viene, el pasado que se fue...